Hola, hola, amante del Open Source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y Open Source. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo una implementación que nos va a permitir manejar las tareas temporizadas por medio de Chrome de una forma visual muy sencilla. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. La solución se llama Crontab UI y lo vamos a poder instalar y ejecutar en nuestras distribuciones. Esta solución la he probado en Ubuntu, en Linux Mint, en Debian y Derivadas. En otras distros vas a tener que hacer cambios en comandos, pero te debe funcionar igual. Bien, vamos a comenzar. Te lo voy a mostrar en una máquina virtual, pero la instalación es la misma, sea física o virtual. Bien, entonces nos pasamos a este equipo que es Ubuntu de Stock 2204 LTS, es decir, con escritorio Genon totalmente actualizada. Bien, muy bien. El proyecto se llama, como te comentaba, Crontab UI. Te estoy dejando el enlace a su repositorio en GitHub aquí en la descripción del video. Bien, aquí miramos que la última actualización fue el pasado 4 de abril de este 2022. Aquí tenemos un GIF con un vistazo rápido de cómo funciona. Todo lo vamos a hacer a través de una página web cuando ya esté instalado. Bien, y es que, bueno, hay que aclarar que el manejo de Chrome generalmente tiende a confundir por la sintaxis y por medio de esta página web vas a ver que es muy sencillo manejar nuestras tareas temporizadas. Aquí en la página del proyecto nos dice, editar el texto plano de Crontab se presta para error cuando estamos manejando tareas, agregando tareas, borrándolas o pausándolas. Un error puede fácilmente dañar las tareas y costarle bastante tiempo. Con Crontab UI es muy sencillo manejar Crontab. Aquí algunas de las funciones de Crontab. Y bueno, aquí vemos el GIF. Nos dice que la activación es muy sencilla. Podemos importar Crontab, es decir, tareas existentes, una forma segura de agregar, borrar o pausar tareas. Es muy fácil de mantener. Podemos hacerle un backup a nuestro con Crontab, exportar el Crontab y poderlo implementar en otras máquinas sin mucho problema. Bien, también tiene soporte de error por medio de lock. Podemos enviar correos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos información de cómo instalarlo. Algunas variables de ambiente que se pueden utilizar. Aquí está el listado. Bien, además de que si manejas Docker, también lo podrías instalar por medio de Docker. Pero no lo voy a mostrar así. Lo voy a mostrar instalándolo en una máquina local. Y no con Docker. Pero bueno, ahí está la alternativa si es el caso. Bien, hay más capturas, más ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Yo tengo aquí un listado de las tareas que ya las compartí en la membresía. Y aprovecho para invitarte a que seas parte de ella para que entre las tantas ventajas como aprender esto y mucho más, vas a tener acceso a todos estos TXT. Bien, entonces, bueno, vamos a abrir una terminal. Para comenzar a instalarlo, lo primero que necesitamos es instalar no de JS, pero en una versión más actual que la que está en los repositorios de Ubuntu. Porque el que está en los repos de Ubuntu está algo desactualizado y no nos va a servir. Bien, aquí le aumente el tamaño al tipo de letra para que lo puedas ver mucho mejor. Entonces, bueno, para saber qué versión es la que vamos a instalar no de JS, lo recomendable es ir a la página oficial y verificar cuál es la versión actual. Bien, la versión actual es la 18.3.0, es decir, la versión más moderna. Bien, y es la que vamos a utilizar. 18.3.0, si estás viendo este video en el futuro, pues debes visitar la página de no de JS y hacer el cambio por la versión más actual de ese momento. Bien, entonces minimizamos aquí. Y bueno, vamos a instalar primero el comando cURL, que lo necesitamos. Con un comando sudo apt install cURL. escribimos nuestra contraseña, presionamos Enter, se descarga e instala. Muy rápido, es pequeñito. Y ahora que ya tenemos cURL instalado, vamos a ejecutar el siguiente comando que nos va a instalar una aplicación llamada nvm, que nos va a permitir instalar no de JS de una forma muy sencilla. Además de que en caso dado, podemos tener varias versiones instaladas a la vez, dependiendo del proyecto que vayas a manejar. Bien, entonces el comando que vamos a ejecutar es sudo, porque necesitamos permisos, cURL, bien, le pasamos el parámetro menos o guión, le damos el siguiente URL, route.github.user.content.com, nvmsh, y vamos a instalar la versión, o buscar la versión 0.35.3, install.sh, pipe, que es la barra vertical, se lo pasamos a bash, presionamos Enter, se descarga e instala. Aquí nos dice que va a activar las siguientes variables, bien, en el ambiente, que lo creó en el archivo bash.rc de nuestra cuenta de usuario. Es decir, si le damos un cat aquí a .bash.rc, vamos a ver que nos agregó esta parte de aquí, al final del archivo. Bien, y bueno, para que se active, lo que vamos a hacer es cerrar la terminal. La volvemos a abrir. Bien, vamos a aumentarle nuevamente el tamaño, para que lo puedan ver mucho mejor. Bien, y lo ponemos un poquito más grande. Bien, ahí, perfecto. Muy bien, ahora vamos a verificar si ya nos funciona nvm. Para eso podemos ejecutar un comando nvm-version. Aquí nos dice que tenemos la versión 0.35.3, la misma que ejecutamos un install.sh. Bien, ya ha verificado que podemos utilizar nvm, vamos a instalarnos la última versión, la más actual, en este momento, de Node.js, con un comando nv install 18.3.0. Ojo, no tenemos que colocarle sudo delante, porque vamos a instalar Node.js solamente para nuestra cuenta de usuario actual. Bien, presionamos Enter. Con lo cual se va a descargar esa versión. Se verifican los checksum y ya lo tenemos instalado. Tenemos instalada la versión de Node.js 18.3.0. Ya instalado, vamos a instalar crontab-ui. Para eso tenemos un comando y tampoco lo vamos a ejecutar con sudo. El comando es npm install-g crontab-ui. Presionamos Enter. Bien, se descarga e instala. Junto con las dependencias que necesita. Bien, ya lo tenemos instalado. Como ves, no dio ningún error. Bien, y bueno, ahora que ya lo tenemos instalado, lo podemos ejecutar. Vamos a borrar pantalla. Y para ejecutarlo, básicamente ejecutamos un crontab-ui. Y ya lo tenemos corriendo. Ya lo tenemos ejecutando. Mira que el directorio donde se instaló o donde va a crear su base de datos es este. Dentro de nuestra carpeta de usuario. Aquí creo un crontab-ui, crontab, bien, con la versión de Node.js 18.3.0. Y muy importante, nos dice que crontab-ui se está ejecutando local en el puerto 8000. Bien, debemos visitarlo por medio de HTTP. Así que lo que vamos a hacer es minimizar esta terminal. Nos devolvemos a nuestro navegador. Abrimos una pestaña. Y vamos a visitar localhost. Es decir, en nuestra máquina local. Dos puntos, el puerto 8000. Y aquí ya nos aparece crontab-ui. Tal cual. Aquí lo tenemos. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya podemos minimizar aquí. Y bueno, esta es la interfaz web de crontab-ui. Básicamente, tenemos una serie de botones. También tenemos una caja de texto donde podríamos agregar variables de ambiente. Como son path, mailto, home, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más podemos ver? Bueno. En la medida que vayamos creando tareas para que se ejecuten. Nos van a ir apareciendo aquí debajo. Con las columnas numeral, nombre, tarea, hora. ¿Cuándo fue que se modificó por última vez? Y una caja de búsqueda. Bien. Entonces, vamos a crearnos una tarea. Bien. Le damos new. Y nos aparece esta ventanita donde nos va a pedir los siguientes datos. Primero que todo, el nombre. Bien. Por ejemplo, vamos a crearnos una tarea que nos chequee el espacio disponible en nuestra computadora. Bien. Vamos a decirle que sea un comando df. Bien. Y aquí nos pide el comando. Bien. Podríamos colocar directamente df. Pero mi sugerencia es que le demos el path completo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Básicamente, venimos aquí. Abrimos. Vamos a darle más tamaño. Bien. Entonces, para conocer el path directo de un comando, tenemos el comando wish. Es decir, ejecutaríamos, por ejemplo, wish df. Y nos dice que df está en userbin df. Nos copiamos este path. Bien. Venimos aquí. Lo pegamos. Y el comando sería este. Command. Userbin df. Ahora, lo siguiente que debemos pensar es cómo queremos que se ejecute este comando. Y bueno, si la idea es que se ejecute siempre que prendamos nuestra computadora, entonces le decimos que start up. Bien. Automáticamente nos va rellenando esta barra aquí debajo del job. Y eso sería arroba reboot. Bien. Es decir, cada vez que inicie el equipo va a ejecutar este comando. Bien. Y bueno, si quisiéramos que se ejecutara a X hora, X días, semanalmente, mensualmente o una vez al año, pues igual aquí tenemos los botones. Vamos a dejar este que se ejecute siempre, cada vez que prendamos nuestra computadora. Y además vamos a habilitarle, mientras lo probamos, esta opción de manejo de log de errores. Bien. Igual, si queremos que nos envíe un correo, tenemos aquí el botón de mailing. Bien. ¿Qué nos pondría a llenar estos datos? Bien. Por ejemplo, si queremos enviar un correo por medio de nuestra cuenta de Gmail, tendríamos que llenar estos datos. smtps, dos puntos, slash, slash, la cuenta de usuario, arroba Gmail, bueno, arroba no, porcentaje, 40, gmail.com, dos punto password. Arroba. Y bueno, esos datos, también podríamos rellenar estos datos de cómo queremos que nos llegue o cómo vamos a formatear el correo. Bien. Y ya con eso, pues, crearíamos el correo. No lo voy a hacer en este momento. Te lo dejo de tarea. Bien. Y bueno, ya con esos cambios le damos guardar. Es decir, le damos clic a save. Y se nos crea la tarea. Bien. Ahora, tenemos nuestra primera tarea. Nos muestra, por ejemplo, que no está guardada en este momento. Bien. Y tenemos las siguientes opciones. Podemos mirar el error que pudiera dar por medio de std error. O podríamos mirar la salida por medio de std out. Bien. Además, podemos ejecutarla, editarla, deshabilitarla o eliminarla. Vamos a ejecutarla por primera vez. Como prueba. Bien. Le damos run now. Nos pregunta, ¿quieres ejecutar la tarea? Le decimos que ok. Y ya se ejecutó la tarea. Claro. Como no le tenemos una salida. Como no le tenemos un email o algo. Pues no vimos nada. Bien. Pero sí lo podemos ver. Para eso tenemos aquí std out. Y bueno, nos dice que no hay error todavía. std error. No error lock. Bien. Vamos a ejecutarla nuevamente. Ah, bueno. La ejecutamos. Pero como no está en el crontab. Por supuesto, no se ejecutó. Así que vamos a guardarlo al crontab. Bien. Ok. Mira que cambió el iconito. Ya está guardado. Bien. Ahora le damos ejecutar. Bien. Vamos a mirar. No. Vamos a editarlo. Ah, no guardó el comando. No guardó el comando. Bueno. Por eso es que no muestra nada. Bien. Vamos a volver aquí. Vamos a copiar esto nuevamente. Lo pegamos. Vamos a pasarle el parámetro menos h. Bien. Ahora sí lo está colocando. Reboot. Bien. Perfecto. Lo guardamos. Y ahora nos muestra aquí la tarea. Bien. Bien. Le damos run now. Ok. Si miramos stdout. Ahora sí nos mostró. Ahora sí nos está mostrando lo que queríamos. Bien. Esto sería, por ejemplo, lo que llegaría en el email. En caso dado de que le habilitemos el smtp. Bien. Y bueno. Y si miramos el error, pues como no hubo ningún error, pues no nos muestra nada. Solamente nos muestra el momento de la última ejecución del comando. Básicamente. Bien. Lo guardamos a crontab. Ok. Y ya tenemos esa tarea. Aquí podemos irnos creando muchas más tareas. Por supuesto no hay un límite. Ya depende de la necesidad de cada cual. Qué tareas coloca. Te recuerdo que esto, como lo mostré, es para Linux Mint, Ubuntu y Debian. Además de sus derivadas. En otras distribuciones tendrías que hacer los cambios para tener una versión más actualizada de Node.js. Bien. Tener instalado el comando cURL. Y ya todo lo demás sería igual. Bien. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.